Me lancé a Monterrey con mis compas de parrilleros mamones para dar un rol gastronómico regional y de paso que me los traigo a la comarca lagunera. ¡Ahí les va! Empezamos el día con un evento de carnes donde se cocinaron varios cortes a la parrilla con diferentes marinados y para acompañar una ensalada, la cual nadie peló. Nos fuimos de lleno a la carne. En el trayecto de la cocinada todos metimos mano ya que dijimos que el que no ayudara no iba a comer. Ahí está que hasta los camarógrafos querían cocinar pero no pudieron. Aún así todo el equipo alcanzó comida. Había carne hasta para aventar para arriba. Ya terminado el evento pregunté en la noche a dónde va a cenar el regio. ¿Qué se suele cenar en estas tierras? Y mis compas Edri y Charly me dieron un tour. Andamos aquí en Monterrey con unos tacos nocturnos. Ellos me dijeron que me van a llevar unos buenos. No sé, ustedes ahí en los comentarios díganme si es cierto lo que están trayendo. Porque la primera taquería en la que me trajeron es... Los orinocos. Cabe destacar, compadre, que los tacos orinocos son unos tacos para después del antrum paláster. Casi por un par de situaciones ahí, pero están muy sabrosos, muy sabrosos. En esta taquería hay un buen de variedad. Desde tacos de chicharrón, de pastor, piratas que son como burritos de asada, queso y aguacate. Las gringas, que son como quesadillas de carne al pastor. Y las campechanas, que son de relleno mixto. El chiste es que le entramos a todo. Eso sí, no quisimos comer de más, ya que de aquí nos iríamos a otra taquería. Por eso nomás probamos un taco de cada uno, una probadita de un pirata, una gringa y para rematar, una campechana. Solo eso, no quisimos más. Saliendo de aquí, nos lanzamos a otra taquería. Pues ya cenamos un poco, ¿en dónde andábamos? En los orinocos, compadre, en los orinocos. Oye, pero no hubo, se quedó pendiente. Pero nos quedamos con hambre, yo les dije, ¿a dónde más? Mira, caminamos unos pasos, ¿y dónde estamos? Tacos del julio, compadre. No pueden fallar. Vamos a ver qué tal y pues a seguir comiendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estos son unos tacos parecidos a la taquería anterior, pero con otro ambiente, con más barrio, más cotorreo, buena música. Eso ya pintaba bien. Que en la comida nos topamos con costras de queso, que en vez de tortilla es un chicharroncito de queso. Otros donde en vez de la tortilla era queso panela y se armaba el taco, así normal. Las papas asadas, ni se digan. Bien surtidas, de asada y de pastor. Que como pueden ver, se come con galletas saladas. El buen Charlie me preparó un bocado. Ahora que sí andas fit y evitas la tortilla, te lo sirven en hojas de lechuga. Aquí no hay pretextos para taquear. O bien, ¿qué te parece? Un volcán. A este le echó el ojo mi buen compa Eder y se lo preparó para darle el visto bueno. Más bien se lo devoró. Sin duda se puso bien el cotorreo. Se comió con madre y el ambiente ni se diga. Hasta el compa Charlie se aventó un palomazo. Pues bien, al día siguiente me los llevo a la comarca lagunera. Ahora era mi turno de consentirlos. Ahora estamos en la comarca lagunera, me traen mis copas de parrilleros mamones. Estamos con ese tour de la taquiza, pero no solo van a ser tacos. Vamos a variarle un poquito. Y ahora miren, en Torreón precisamente los tacos de tripa. Ripan. ¿Tienen alguna experiencia de tripa ustedes? Compadre, nomás que me está rugiendo la tripa ya. Y no vamos bien filosos de amar. Estamos listos, estamos listos para probar este manjar. Todo parece ser que va a estar muy bueno. Vamos a ver. En Torreón son muy famosos los tacos de tripa al caer la tarde. Y es por eso que los llevé a mis tacos favoritos. A los tacos del siglo. Tripa de res, cocida y después frita en su propia grasa. La puedes pedir zancuchada, o sea, no tan frita. Suavecita, solo una pasadita. O bien dorada. Que es como normalmente solemos comer los tacos de tripa aquí en la comarca lagunera. Eso sí, les di el ejemplo de cómo se preparan. No nos atascamos de tacos, solo comimos 4 o 5 cada quien. ¿Estamos a dieta? Nah, no se crean. No sabemos qué es dieta. Porque de aquí nos fuimos a Francisco y Madero para cenar una buena burger. Una... Acá perrota de achisburger. ¿Se acuerdan del negocio que les dije que abrí? Es este. Aquí les tengo un buen de variedad de hamburguesas al carbón. En el que el buen Charlie pidió una con carne asada. Y el Comba Eder una con salsita diabla y salchicha asada. La neta nos faltaba estómago para esto. Queríamos seguir devorando antojitos nocturnos de la comarca lagunera. Pero casi nos daba la medianoche. Y decidimos ir a echarnos un palenque. Sin albur, de verdad. Nos fuimos a un palenque. Para atacar la cruda al día siguiente me los llevo a Francisco y Madero otra vez para unas quesavirrias. Esas que están los fines de semana enfrente de la hielera. Son taquitos de doble tortilla doraditos en plancha y bañados con el consomé de la birria. Rellenas de queso y por supuesto birria. Ahora estamos ya con los taquitos mañaneros. Que no es muy común aquí en la comarca lagunera. Pero quiero que los prueben, disfruten. Son los taquitos de birria, las mentas, quesavirrias. Pues la verdad yo no los he probado, compadre, mi compadre. Porque hoy un par de veces. Yo los probé un par de veces. No son tan comunes tampoco. Pero les tengo bastante fe. Vamos a ver qué tal están. ¿Tú, Charlie? ¿Comparito? Aquí las salsas son de campeonato. Con una textura y sabor como debe ser. El picor en su punto. Andas crudo, aquí te curas. Y luego si te las comes chopeadas en el consomé. No hombre, compadre. Pa' que te cuento. Son todo un manjar. Y no fue todo el almuerzo. Les faltaba uno de los antojitos clásicos de la comarca lagunera. Después de las quesavirrias. Vamos. Algo tradicional. Unas gorditas. Pero unas chidas. Unas recién hechas. Buenos guisos. Que espero. Y les guste. ¿Las han probado? Comparé una ocasión. Pero sé que me vas a sorprender, güey. Estoy seguro que sí. Venimos con las expectativas muy altas. Y sé que no me van a defraudar. Ya me puse nervioso. Aquí mismo en Francesco I. Madero. En la plaza del centro. Se encuentra Doña Paz. Mi lugar favorito de gorditas. Ya sean de maíz. O de harina de trigo. Con rellenos como chicharrón prensado. De cuero. De cebrada. Rajitas con queso. Picadillo. Pepitas rojas. Mole. Etcétera. Aquí lo chido es que las gorditas las preparan al momento. Las pides y las empiezan a tortear o palotear. Mis compas empezaron con una gordita dorada. Tamaño jumbo. Y una quesadilla de harina como buen norteño. Rematando con las tradicionales gorditas de harina. A lo que vinimos. Eso sí. No los dejé comer más. Porque tenían que hacer un espacio en su estómago. Ya que regresaríamos a Torreón. Por un buen lonche de adobada. Que para ser más completa la experiencia. Los llevé a la panadería de La Blanco. Donde pasas a escoger tu pan recién hecho. Y a su vez vieron un poco de la preparación de este glorioso pan regional. Eso sí. Agarramos unos para prepararles un lonche en casa. Y unos más para que se lleven a Monterrey. Ya casi se nos van los parrilleros mamones de aquí a la comarca lagunera. Pero no se pueden ir sin probar un buen lonche lagunero. Pero va a haber dos versiones. Una donde vamos a ir a comerlo. Y uno que yo les voy a preparar. ¿Los han probado? No comparen para que te he hecho mentiras. Pero ahorita estoy seguro que... Pero han escuchado. Sí he escuchado. Y estoy seguro que al igual que todos los lugares donde nos has llevado. Nos vas a sorprender con estos lonches. Estoy de acuerdo. No los he probado. Pero tengo expectativas otra vez bastante altas. Y creo que no nos va a ser programas. Los lonches de adobada en la comarca lagunera son preparados obviamente con este delicioso pan francés regional. Su porción de aderezos. Aguacate. Carnita de cerdo en adobo. Que los puedes pedir con queso o no. Su cebollita. Tomate. Y chiles cortidos. Hay lugares donde te los preparan con repollo. Agregándole también salsita roja casera. En los lonches del pareja. Así los preparan. Yo pedí uno tradicional. Uno con queso extra. Y otro con carnitas de cerdo. Partidos a la mitad para probar de todo. Al centro. Esto no fue todo. Falta mi versión. No voy a hacer una réplica. Ya que esa receta ya se las tengo aquí en toque y sazón. Al igual que la receta del pan francés lagunero. Yo les quise preparar una buena versión inspirada a lo que comimos ahí en la lonchería. Donde el adobo lo preparé suavizando una cebolla blanca con un poco de aceite. Que en cuanto caramelice un poco agregamos unos dos tomates. Y a los dos o tres minutos agregamos unos dientes de ajo. Cocinando dos o tres minutos más. Después de ese tiempo agregamos los chiles secos. Como lo son los chiles guajillo. Ya sin semillas. Algunos chiles catarina. Son los que estás viendo. Chiles enmilados también. Cantidad al gusto. Y unos tres chiles sabaneros ahumados. Después de una meneada de uno o dos minutos. Cuidado de que no se te quemen. Vertemos un buen de cerveza para rehidratar todos estos chiles. Tú échale hasta que cubra. Y ya. Dejamos hervir hasta que suavice. Mientras preparamos la carne de cerdo. De la cual utilizaré pierna. Una buena pieza de picaña. Y costillitas atlays. Cortaremos la carne solo para que se acomode mejor ahí en el recipiente. Y a su vez acelere la cocción. Ya acomodada la carne le agregamos su sal necesaria. Solo necesita eso. Ya que el adobo es el que le va a dar el protagonismo al sabor de esta carnita. Lista la carne y los chiles ya suavizados. Agregamos todo esto de la sartén al vaso de licuadora. Con su toque de sal. Y listo. A licuar. Este delicioso adobo lleno de sabor y muy aromático. Es lo que vamos a agregar a la carne. Ahí le damos un buen baño. Cubriéndola con papel aluminio. Y dejándola reposar mínimo 4 horas. Bien la puedes hacer desde un día antes. Ya para la cocinada la colocamos a fuego indirecto ahí en el asador. Y la dejamos 4 horas a 200 grados celsius. Che, que de esta hermosura. Ya destapada agregamos unas virutas de cerezo ahí al carbón. Y tapamos otros 40 minutos para que le aporte un saborcito ahumado a la carne. Y ya, es así como la vamos a tener lista. Chécate, ya solo la desmenuzamos. Lista la carnita preparamos un guacamole agregando sal ahumada con pimienta. Que es como la fusión de sal de grano con pimienta entera. Eso puedes usar si no cuentas con esa sal. Que ya ha molido le colocamos la pulpa de aguacate. Y machacamos muy bien. Agregamos cubitos de tomate, chilito jalapeño en cubitos también. Y cebollita picada. Y ya, mezclamos. Es así como tenemos listo un buen guacamole. Ahora, del pan que trajimos recién hecho de la panadería. Lo partimos por la mitad. Le quitamos un poco de migajón. No para tirarlo, sino para comérnoslo como tentempié. Eso hace todo lagunero. Le untamos su porción de mayonesa. Sus buenas cucharadas de guacamole. Hay que consentirlos. Y ahora sí, sin miedo. Le ponemos la carnita alobada desmenuzada. Y a la cama de guacamole le estaba esperando. Le ponemos algunas rodajas de tomate, cebollita y rajitas de chile curtido. Que a petición de ellos, los voy a preparar sin repollo. No se diga más. Hay que consentirlos. Y esto, ahí queda. No cabe duda que este lonche es una auténtica delicia. No, no, no. Muy mamón. No, no, no. No, no.